3 mujeres y un hombre fueron ahorcados por sujetos armados al parecer relacionados con el narcotráfico que irrumpieron en su casa en el poblado de puré pero en el municipio con el mismo nombre en el estado de michoacán en méxico a decir de los reportes de medios locales las víctimas estaban con las manos atadas y entre ellas se encontraban la madre de familia y una de sus hijas el crimen ocurrió en una vivienda de la calle moctezuma en dicho poblado detallaron las autoridades que además contaron en su reporte que los asesinos llegaron fuertemente armados a la casa y que amagaron a la familia les amarraron las manos para que no pudieran defenderse ni escapar luego las víctimas fueron llevadas al patio de su propio hogar donde se ubican unos árboles y ahí fue donde los sicarios los colgaron con ayuda de sogas que les colocaron en los cuellos mismas que después sujetaron a las ramas y así los asfixiaron hasta que perdieron la vida tras cometer el horrible acto de crueldad los asesinos se dieron a la fuga con rumbo desconocido fueron los propios vecinos quienes informaron a las autoridades sobre lo ocurrido por lo que el caso ya es investigado por el personal de la fiscalía regional mismo que hizo las diligencias respectivas en el lugar de los hechos se detalló que tres de los fallecidos fueron reconocidos por sus familiares como kimberly n de 16 años de edad y su madre janet n de 38 años de edad así como juan miguel n de 35 años de edad la otra mujer sin identificar tenía aproximadamente 22 años de edad se presume que el múltiple asesinato podría estar relacionado con los ajustes de cuentas entre grupos delictivos del narcotráfico aunque no se detalló qué cártel estaría detrás del crimen que conmocionó al poblado